En esta gasolinería de la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre, la espera para cargar combustible fue de solo 5 minutos la tarde de este 15 de enero. Las gasolineras por lo menos de satélite, así es, se duermen, ahí dejan los coches y hasta que, hasta el día siguiente, 5 y media de la mañana van, o sea, a mí se me hace eso de terror, pero he hecho cola de una hora y diez, es lo más que he hecho. Pues fue algo pesado, pero en realidad ahora sí que tenemos que esperar, ahora sí que no hay de otra, porque tenemos que ocupar y al final de fecha el condición. ¿Te viste muy afectado? Pues afortunadamente no, porque tomé previsiones incluso para llenar el tanque y todo eso anteriormente antes de que pasara por eso.